La Oficina de Protección de Derechos OPD reunió a una decena de niños en las afueras de la estación Plaza de Maipú con el objetivo de generar conciencia sobre sus derechos. De esta forma, los transeúntes pudieron conocer de mano de los propios pequeños sus inquietudes y sueños. Chile Crece Contigo es una iniciativa que desde su implementación en el año 2007 busca estimular el desarrollo multidimensional de los niños en la primera etapa de la infancia. En nuestra comuna, este programa se inició en 2008 a través de una extensa red que conforman servicios como salud, educación, municipio y entidades sociales. En la ceremonia efectuada en el Teatro Municipal de Maipú, se realizó una entrega simbólica de reconocimientos a padres y cuidadores de los niños que forman parte de dicha iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!